Vamos a implementar el predicado concatenar dos listas. Este predicado tiene la siguiente cabecera. Concatenar, lista 1, lista 2 y tercer argumento, resultado. Este símbolo de interrogación que encontramos al principio significa que esta variable puede estar instanciada o libre. Significa que puede tener un valor o puede ser una variable que unificará con el resultado cuando esto sea verdad. También podemos encontrar más o menos, dependiendo si la variable tiene que tener un valor o tiene que estar obligatoriamente libre. Podemos encontrar estos símbolos en la documentación de Prolog. Bien, esta cabecera que aparece aquí es muy importante porque nos va a servir para entender cómo funciona. No siempre es fácil entender qué hace un predicado en Prolog viendo sólo el código. Y esta frase nos va a venir muy bien para entender qué es lo que hace ese predicado. Bien, también es importante saber que llamamos predicado y no función porque los predicados se evalúan y son verdaderos o falsos. Y una función puede volver un valor booleano, una lista, un entero o cualquier otro valor. Bien, para resolverlo vamos a aplicarle el principio de inducción. Aquí lo tenemos de forma esquemática. El principio de inducción nos dice, primero, la propiedad, en este caso la propiedad desconcatenar, tiene que ser cierta para n sub 0. N sub 0 en el caso de lista será la lista vacía. Y la segunda parte dice, para todo n mayor que n sub 0, si la propiedad es cierta para n menos 1, será cierta para n. En este caso, la propiedad para la lista con un elemento menos, si es verdad, concatenar con un elemento menos, será verdad para la lista completa. Y vamos a empezar implementando la lista más pequeña, la n sub 0. Cuando tenemos dos argumentos, como es este caso, lista 1 y lista 2, dos argumentos de entrada, utilizaremos un solo argumento para construir la inducción. Dependiendo de qué argumento elijamos, puede ser que sea más o menos fácil obtener la solución, o incluso es posible que no podamos obtenerla. En este caso, vamos a realizar la inducción solo con el primer argumento. El segundo argumento lo vamos a dejar tal cual. Concatenar lista vacía, con una variable lista 2, el resultado será lista 2. Si concatenamos una lista vacía con cualquier lista, el resultado será esa misma lista. Bien, vamos a ver la segunda parte. Vamos a hacer la concatenación de una lista. Y como dice principio de inducción, esta segunda parte, si la lista con un elemento menos es verdad, lo será la lista completa. ¿Cómo eliminamos un elemento de una lista? Utilizando el operador barra vertical, cabeza barra resto. Este operador lo que hace es separar entre el primer elemento de la lista y la lista que contiene a todos menos el primero. Así, de esta forma, es muy fácil preguntar por la lista con un elemento menos. Vamos a preguntar por el resto. Concatenado con lista 2. Cuando esto sea verdad, aquí lo que vamos a hacer es poner una variable libre, una variable que no hayamos utilizado hasta ahora, por ejemplo, r, que unificará con el resultado. R contendrá la concatenación del resto y lista 2. Siempre nos haremos la misma pregunta. ¿Qué tengo que hacerle a esta r, el resultado de la lista con un elemento menos, para que la lista completa, el resultado de la lista completa sea verdad? En este caso, lo que tenemos que hacer es añadir la cabeza al principio. Y de esta forma, obtendremos la solución.